Saludos a todos los amigos que nos ven. Gracias a suscripciones a todos los amigos de diferentes lugares del país. Queremos agradecer a todos. Gracias por contar con nosotros. Aquí tenemos el sonido conocido como en Perú, como rondín o también como armónica. Es un componente bien hecho, bien sampleado, con buenas muestras. Las personas que desean adquirir nos pueden contactar para estudio de grabación. Bueno, la que hacemos es para iglesia, lo que es MIDI también. Y puedes tocar tu coro. ¡Gracias por ver el video! Ahí está. Lo puedes adquirir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!